Hola, soy Omar Berrido, marberrio.com Hoy voy a hacer esta presentación de producto bastante sencilla Ahorita voy a hacer estas Y bueno, es una tarjeta de video AMD Radeon R9 270X De la nueva generación, bueno no es nueva Esto es básicamente una anterior HD 7870 Un poco tuneada para que funcione más rápido Y bueno, la que tengo acá es una MCI R9 270X Gaming 2G Que es la tarjeta de video de MCI con el Twin Crosser 4 La refrigeración que viene con doble ventilador Básicamente utiliza, bueno pues el GPU R9 270X de AMD Tiene una interfaz PSI Express 3.0 y 1280 Stream Processor Que es lo que más o menos vemos en la 7870 La velocidad del núcleo en esta tarjeta Es de 1030MHz y 1120MHz en velocidad Boost 2GB de memoria dedicada para video Tipo DDR5 y con una interfaz de 256 bits Y bueno, es una tarjeta que necesita una fuente de poder de 600W con 30A en la línea de MAD12 Como vemos acá, necesita dos conectores PSI Express De 6 pines Y tiene un tamaño que es moderado Puede caber en muchas cajas sin ningún problema Porque es de 10.24 pulgadas Que son más o menos unos 26-27 centímetros de largo Estos si van a requerir doble slot en la parte que sale del case Va requerido dos PSI para la parte del licitador de calor Y la parte de salida de los puertos de video Esos puertos que tenemos ahí En las salidas de video Tenemos HDMI Tenemos DisplayPort Y tenemos dos DBI Uno doble y otro single link Y bueno, eso fue todo Esa fue la MSI R9270X Gaming 2G Con el disipador de calor TwinFrozer 4 Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima